Excelente. Estamos bien. Bueno, vamos a dar inicio a la mañana, a la segunda charla de la mañana del día de hoy. Hoy tenemos el tema convivencia basada en valores y vamos a estar, bueno, mi compañero aquí Marvin Agüero que va a estar de Joss, va a estar controlando ahí todas las preguntas, dudas y viendo todas sus inquietudes. Ojalá tengan bastantes inquietudes, bastante participación. Este es un tema realmente muy bonito, muy del día a día, de la vida cotidiana, ¿verdad? Y de todos los escenarios que enfrentamos. Darle la bienvenida a mi compañero Alan Loría, que por ahí lo veo. Alan va a estar a cargo él de la presentación del tema y por acá vamos a estar apoyándolo. Entonces, vamos a estar de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana, como ya hemos venido trabajando, en la mañana del día de hoy. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, le doy la palabra, no sé si Marvin debe dar algunas reglas o algunas, este, ahí para la gente que está ahorita conectada, que son 196 personas. Este, sí, buenos días, Doriana, ¿cómo estás? Bien, por dicho. ¿Qué dicha, Doriana? Este, sí, ahorita tenemos 198 personas, algunas de las recomendaciones. ¿Qué voy a hacer? Este, bueno, somos la Caja Costarricense en el Seguro Social, la Dirección de Prestaciones Sociales. Tu programa vive bien. Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos nuevamente hoy, este, a esta hora con el tema convivencia basada en valores, un tema realmente rico, un tema, este, que nos permite, este, que la convivencia familiar sea cada día más satisfactoria. Principalmente ahora que todos estamos unidos en nuestras casas por el asunto del COVID-19. Entonces, recordarles realmente que, por favor, mantengan los micrófonos y cámaras cerradas, por favor. También indicarles que este, tenemos un tiempo para lo que son escuchar comentarios, preguntas, a las 11 de la mañana vamos a tener ese espacio. Loriana, ¿les qué parece? Sí, 11 de la mañana tenemos ese espacio. Para preguntas, invitar a todos los que nos se han unido con nosotros para que nos indiquen de dónde nos visitan, a qué institución pertenecen, agradeciéndoles de antemano porque se han unido a cada uno de nosotros también. Este, tener el teléfono en silencio, por favor, para que no haya interrupciones. Este, además, este, por favor, llenar los formularios de manera adecuada, ya que con un punto o una coma varía la dirección. Entonces, a veces escucho también comentarios que la gente indica que ha estado en varios cursos, pero que no ha recibido ningún certificado. Entonces, puede ser que a la hora que anotaron la dirección, un punto o una coma varía, entonces, no les va a llegar el certificado en ese sentido. Pero, este, de toda manera, constantemente estamos poniendo la dirección ahí y también se puede comunicar con la dirección de prestaciones sociales a esos que han participado y tal vez por un error de la dirección no se les ha enviado el certificado para que se les haga llegar. Gracias, este, sin más preámbulo, este, les presento a la licenciada Gloriana Leyva y al licenciado Alan. Sean bienvenidos, este, cada uno de ellos está en una investigación constante sobre los temas a tratar. La información que le brindamos no se puede generalizar en ningún momento, realmente. Es informativa y no se puede generalizar. Sin más preámbulo, escuchamos a cada uno de ellos, los expositores. Le damos la bienvenida al programa Vive Bien. Sean bienvenidos, compañeros. Hola, hola, muy buenos días a todas y a todos. Espero que estén muy bien, que tengan un inicio de semana poderoso, buenísimo, lleno de energía. Mi nombre es Alan Loria y vamos a desarrollar juntos este tema de convivencia basada en valores, el cual, como digo, Gloriana, es un temazo. Es un temazo porque es algo del día a día. Es algo que tenemos que sí o sí ir mejorando y trabajando como personas, tanto en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro trabajo. No podemos pensar que como seres humanos vamos a poder hacer todo solos, vamos a poder realizar cualquier tarea, tanto en familia como en trabajo, de forma individual, porque al final del día o en algún momento, desde todo, vamos a ocupar la ayuda a la gente. Y para eso necesitamos trabajar muchísimo nosotros mismos, primero en nuestras propias capacidades para generar, por ejemplo, asertividad, empatía y algunas habilidades que necesitamos ir trabajando, que vamos a ver ahora más adelante durante esta hora. También durante esta hora vamos a analizar lo que es el término convivencia, desde un punto de vista un poco más humano, inclusive vamos a filosofar un rato sobre lo que es convivencia y vamos a tener, o la participación de ustedes va a ser bastante importante. Y después vamos a trabajar la parte de valores, que también es un tema muy amplio, muy, muy, muy amplio, que indudablemente no nos va a alcanzar en esta hora. Pero vamos a empezar a entrarle a este tema para que usted, que nos está escuchando o viendo de su trabajo o su casa, pueda llevarse a ese finito y empezar a trabajar los valores propios y por qué no inclusive a empezar a trabajar aún más y más fuerte los valores familiares, laborales y los comunitarios. Entonces, estamos listos para arrancar. Vamos a compartir en algún momento la pantalla, ya se la voy a compartir, para irnos guiando con esta breve presentación para que nos haga más fácil ir visualizándonos. Bueno, entonces el tema, como hablábamos, es convivencia basada en valores y vamos a hacer un breve encuadre de la actividad para que lo tengan ahí presente. Como ya ustedes saben, los que son habituales en estas conferencias que las hacemos todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, 10 de la mañana y en la tarde también tenemos otra conferencia más, les pedimos que por favor mantengan el micrófono cerrado. El micrófono se ubica al lado izquierdo de su pantalla abajo. Por favor, ponen en silencio el micrófono para que no haya interrupciones. Así como a la cámara, al video que está a la parte del micrófono, por favor cerrarlo. Bueno, también vamos a tener un momento de preguntas que va a ser, como dijo Marvin, después de las más o menos 11 de la mañana vamos a abrir ahí para preguntas y consultas. Por lo tanto, les recomiendo que si tiene alguna duda, desde ya vaya a buscar lápiz y papel y vaya teniendo donde apuntar esa pregunta. También el lápiz y papel va a ser muy útil para las actividades que vamos a hacer. Entonces, en este momento vaya, busque lápiz y papel o lapicero y tenga la vida a mano. También tenemos el chat que está disponible. En el chat vamos a ir interactuando brevemente a unas preguntas que yo voy a ir haciendo con respuestas muy cortas. Para mí y para nosotros es muy importante esa interacción suya en el chat. Si está viendo la presentación o la charla desde una computadora, por favor ponenle silencio a su teléfono celular para no tener interrupciones. Y lo del corazón significa que todo lo que vamos a hablar aquí es para el crecimiento personal individual de cada uno de ustedes. Lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega, con mucho respeto hacia todos ustedes. Es información general. Nosotros estamos dando información, estamos facilitando información que usted va a recibir y la cual usted va a escoger qué le es útil y qué no le es útil. Entonces, al final es simplemente información que queremos que usted se lleve para su casa o en su trabajo. E invitarlos, invitarlos también a que visiten las redes sociales del programa Vive Bien CCSS, que está en Facebook y está en el canal de YouTube. Es muy importante esta parte porque si de pronto a usted esta charla le gustó mucho y quiere compartirla con alguien más, puede irse al canal de YouTube, por ejemplo, y ahí van a estar las charlas en breves minutos. Después de haber concluido, vamos a subir la charla donde usted puede compartírsela algún familiar, amigo o compañero que quiera o usted sienta o crea que necesita escuchar estas charlas. Ahí está tanto en Facebook como en YouTube, tenemos toda la información. Entonces, listos para esto y esperando que ya tengan lápiz y papel en mano, vamos a darle una indicación que para mí es muy útil y porque me permite ser más claro y más preciso con la información. Los que ya hemos estado en algún momento juntos, ya saben cuál es. Les voy a estar preguntando un par de veces, tres veces durante el rato que vamos a estar compartiendo, ¿cómo vamos del 1 al 10? ¿Qué significa esto? Ustedes me van a poner en el chat una calificación del 1 al 10. Si me ponen 7, 8, 9 o 10, quiere decir que vamos bien, que la información está siendo clara de parte mía hacia ustedes. Si ya vemos que es del 7 para abajo, específicamente vamos a repasar los conceptos porque puede ser que yo no me haya explicado de la mejor manera. Entonces, ahí les dejo la dinámica para ir de pronto practicando cómo vamos del 1 al 10. Pero practiquemoslo de una vez. A ver, hasta ahora, ¿cómo vamos? Ya pusieron, del 1 al 10. Ya pusieron un montón de 10. Hay ahí 9, 10, un montón de 10. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bajo esta dinámica vamos a trabajar para irnos, pues para yo saber si voy explicándome de la manera o de la mejor manera posible. Bueno, entonces vamos a empezar, como les dije, convivencia basada en valores. Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hablar un poquito primero de qué es convivencia. Y en una sola palabra le voy a pedir, en una sola palabra, por favor, escriba en el chat para usted qué es convivencia. Defíname convivencia en una sola palabra ahí en el chat porque es muy importante nuestra propia definición. Vayan escribiendo ahí en el chat qué es para ustedes una sola palabra. Dicen que es compartir, interacción, solidaridad. Dicen que respeto, están diciendo por ahí. Vuelven a poner que es compartir, compartir, tranquilidad, que son relaciones, respeto. Bueno, el chat está que revienta el montón de interacciones. Muchas gracias. Y esto es convivencia. Muy importante es que cada uno va a tener su propia definición de convivencia. ¿Basado en qué? Basado en su crianza, en su ejemplo de vida, en su ejemplo de familia, en sus creencias, tanto religiosas como personales, lo importante y lo que queremos hoy resaltar es que esa definición que juntos, tanto usted como yo, vamos a construir, sea una definición que pueda ser lo más amplia posible para que usted y yo y todos los que estamos aquí podamos realmente generar una convivencia positiva en nuestros entornos. Entonces, vamos a ir poco a poco. Dice que convivencia, y vean lo que le puse ahí en amarillo, convivencia, o sea, es el arte de vivir, el arte de vivir de una manera tranquila. Podemos definirlo como el arte de vivir. Convivencia es eso, es la forma en que interactuamos con los demás, es la forma en que nos llevamos con los demás, cómo nos relacionamos. Dicen algunos escritores que la gente, como la gente se comporta con uno, es el reflejo de lo que uno proyecta. Entonces, uno termina siendo como un espejo, o la gente, perdón, termina siendo como un espejo. La gente va a reflejar en su conducta la conducta que uno tiene. Entonces, empezando por ahí, muchísimo la convivencia va a depender en primera instancia de cómo yo me comporte, de cómo yo decida vivir. Pero bueno, vámonos a una definición un poco más de diccionario. Aquellos pequeños, la luz, que eran enormes, no sé si algunos se acordarán en esa época, o ahora que los nuevos chicos tienen Google y todo esto, podemos hacer esta definición un poco más de académica, que dice que hace referencia a vivir juntos, compartir la existencia por tiempos y espacios variables. Varias de las palabras que están aquí en esta definición, ustedes las escribieron en el chat, cómo compartir, cómo vivir, cómo juntos. Eso básicamente es convivencia. Es compartir tiempo por X, perdón, compartir espacios por X tiempos en diferentes lugares. Porque seamos honestos, de pronto la convivencia que tengo en mi hogar no es la misma convivencia que tengo en mi trabajo. De pronto soy una persona en mi casa y soy una persona en mi trabajo. Y díganme si ustedes no conocen a alguien que, como decían los abuelos, es candil en la calle y oscuridad en la noche. Alguien que usted lo ve en su casa, en su ambiente familiar, y es cero convivencia, intolerante, chichoso, malhumorado. Pero si usted lo ve en entornos de trabajo, es un pan de Dios. Entonces, a eso se le llama incongruencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a detectar, es si nosotros tenemos esa dualidad de comportamiento, de convivencia en nuestros entornos. Porque no sería coherente ser una cosa en la casa y otra en la calle, como dicen. También podemos hacer referencia aquí a una teoría muy, muy, muy antigua. Estamos hablando ya prácticamente como por ahí de los años 50, años 60. Si no es que más para atrás, el famoso Maslow, ¿verdad? Este señor presentó toda una teoría, ya les muestro aquí, que se llama la pirámide de Maslow, donde habla de las necesidades básicas del ser humano. Y las define como cinco necesidades básicas. Me imagino que alguno de ustedes ya ha visto esto, porque es de pronto una referencia que se da en algunas carreras universitarias, o lo ha leído en algún libro, o en algún periódico, o lo ha visto en algún programa. Pero bueno, repasémoslas. Nunca está de mal reconocer esas necesidades que todos tenemos. Dice que lo primero y lo básico son las necesidades fisiológicas. Básicas, ¿cómo qué? Alimentación, reproducción, salud, sexualidad, todo esto. La segunda es necesidad de seguridad. ¿A quién no le gusta sentirse seguro? La tercera es las necesidades sociales. Y aquí, entonces me voy a detener un momento, porque aquí es donde entra la convivencia. La convivencia. Nos guste o no nos guste. Queramos o no queramos. Considere yo que yo, como decimos, me la juego solo, no ocupo de nadie, porque hay gente que piensa eso. Al final del día, eso no es cierto, porque tenemos una necesidad básica social. Y en esa necesidad básica social, entra la convivencia. Nadie, o vamos a ver, prácticamente nadie, puede vivir solo, absolutamente solo. En algún momento va a ocupar de alguien para poder llevar su vida como quiere llevarla. Ahí es donde entra la convivencia. Puede ser una convivencia corta. Cuando hablamos de convivencia, no se imaginen solo ese estar con alguien todo el día, o estar compartiendo ocho horas en la oficina, o con su pareja o sus hijos. La convivencia puede ser esa forma de tratarnos, por ejemplo, con el chofer del autobús, por ejemplo, con el dependiente de la tienda, por ejemplo, con la persona que me topo en la calle. Puede ser con la persona, mi cliente, en una tienda, en un servicio de salud, en un usuario, en un servicio de salud también, por ejemplo, en la parte del sector público. Eso es convivencia. O sea, hace referencia a qué? A que, por ejemplo, Loriana y yo, si tenemos una relación de cliente-vendedor, en algún momento, en algún espacio, en un tiempo determinado, vamos a estar conviviendo. Lori, ¿cómo ves vos esto de Maslow? ¿Se aplica a la convivencia? Sí, claro. O sea, parte de lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que también ha sido como un poco, un cambio fuerte en lo social. Porque una de las necesidades básicas, básicas del ser humano es el socializar, ¿verdad? El compartir, el poder conversar con otras personas, contarles mis problemas, mis situaciones, ¿verdad? Mis metas. Por ejemplo, en este momento, poder compartir lo que siento, ¿verdad? Un miedo, una angustia, qué sé yo, sobre lo que estamos pasando en este momento. Es esa interacción entre las personas y que ojalá, ¿verdad? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que ojalá esa interacción, pues, sea positiva o sea lo más sana posible, sea algo que me edifique, que me llene, que me aporte, que me haga como persona, pues, ser mejor, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es una de las necesidades básicas de los seres humanos. Y aunque hay modas, ¿verdad? También, o ciertas cosas donde la gente dice, no, yo estoy solo, ¿verdad? Y me quedo solo como metido en una burbuja. Pero como dice Alan, es algo, digamos, ¿qué podríamos decir? Y lógico, y lógico en el ser humano decir que no haya... Antinatural. Antinatural, ¿verdad? Y Alan quería así ver, digamos, pusieron muchísimas cosas la gente, tal vez como decir algunas de las definiciones. Respeto, compartir, relación, relación con otras personas, interacción, bienestar, interactuar, la negociación, compartir, equidad, socializar, interacción entre personas, entendimiento, mirar a los ojos, relaciones humanas con las personas, compartir, convivir, comprensión, respeto, complementariedad también, interesante, empatía, muchos, muchos, ¿cómo se llama? Muchos valores, que ahora vamos a entrar a eso. Relación con los que están a mi alrededor, relacionarse con otras personas, bueno, muchísimas, relación en armonía con los demás, muchísimas definiciones, y ahí todavía hay para abajo otro montón de mensajes en el chat, pero básicamente, como también decía Alan, ¿qué significa para mí esa convivencia? Por ejemplo, algo que me ha llamado la atención, estando ahora en casa, es los vecinos, que uno no los percibe porque no está en la casa. Entonces, bueno, ¿cómo es mi convivencia? con el vecino de la derecha, el de la izquierda, y el del frente, y que hoy esa convivencia debe estar fortalecida porque estamos en una situación donde, si tengo una emergencia, debo recurrir a estas personas que son las que están más cercanas a mí, ¿verdad? Entonces, la convivencia es ahora, este, muchísimo más importante también en esto que estamos enfrentando. Claro, claro, por supuesto. Y eso que habla, Lori, le voy a sumar lo siguiente. Por ejemplo, ahora, vamos, nos toca convivir, por ejemplo, por medios tecnológicos, nos toca convivir por medio de llamadas, nos toca convivir por medio de estas plataformas como Zoom, y va, puede cambiar el canal de convivencia, sin embargo, los principios de la convivencia siempre van a ser los mismos. Yo siempre, siempre me pregunto, y me gusta preguntar a la gente, ¿usted tiene el número de teléfono de la casa, de la señora que vivía al frente suyo, el número de teléfono de la persona que vivía arriba suya, en el segundo piso, en el tercer piso, o la que vivía a la parra? Pero el número de teléfono, el número de la residencia, tiene el número de Doña María, tiene el número de Don Pedro, el número de Don Juan, lo tiene usted ahí a mano para poder llamarlo en caso de alguna emergencia. Antes eso se acostumbraba muchísimo. Yo me acuerdo, yo aprendí a los números, los números de teléfono de mis presiones de memoria para estarlos llamando, y es una forma de convivencia. Hoy, algunas personas ya eso no lo hacen, algunas personas ya eso, no lo tienen. Y un detalle tan pequeño nos demuestra claramente cuál es nuestro nivel de convivencia, por ejemplo, con nuestros vecinos. ¿Cuándo cumple años, por ejemplo, su vecino del frente? ¿Qué día? ¿Qué día cumple años su vecina de lado? ¿Qué día cumple años su compañero de oficina? Esos son detalles de la convivencia sana. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo, en mi interactuar con otra persona, me he interesado por ella y le he preguntado quién es y eso genera convivencias positivas. Pero bueno, entonces siguiendo con esto de Maslow, la cuarta necesidad es autoestima, que está muy ligada al tema de la convivencia, necesidades sociales y la necesidad de autorrealización. Entonces, los cinco niveles que Maslow nos enseñó hace muchísimos años, pero que para rescatar para el tema de hoy, tendríamos que hablar de las necesidades sociales con el tema de convivencia y la necesidad inclusive de autoestima, porque cuando los demás conviven conmigo y me reconocen y me respetan, entonces a mí se me mejora, se me levanta, se me eleva la autoestima que pueda tener. Pero bueno, veamos que convivimos en muchas áreas. Simple almuerzo, una simple idea a comer, vale, y la publicidad no paga, ¿verdad? Pero simple almuerzo, simple salida a comer, ¿a quién le gusta comer solo? Habrá gente que sí le gusta comer solo, hay gente que no aguanta comer solo, hay gente que definitivamente dice, yo solo no como ni loco, me da tristeza comer solo. Bueno, es un reflejo de nuestra necesidad de convivencia que tenemos, ¿verdad? Hay gente que no lo logra comer solo. Otro ejemplo que tengo aquí, que traigo aquí otra imagen de ejemplo, es esta, la convivencia nace en familia, nace desde esa base social que es la familia y que tenemos que cuidar muchísimo. Y aquí es donde ahorita vamos a ampliar junto con los valores la importancia de la familia como una escuela de convivencia. Dependiendo como usted sea en sus relaciones personales con los demás, sus hijos que de los cero a los cinco, seis años son una esponja que todo lo absorben, que es el momento donde el ser humano está más fértil y más multiable, va a haber ese comportamiento suyo de convivencia con los demás y va a decir, ah, así hay como hay que convivir y va a empezar a adoptar esas conductas suyas. Y si usted de pronto no es un buen ejemplo, si usted puede ser que no sea el máximo expositor de la convivencia, ya está de una u otra forma moldeando a su hijo que viene creciendo y viendo cómo sus padres interactúan socialmente. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado como estamos desarrollando nuestras relaciones interpersonales con los demás porque nuestros hijos están viendo eso como una forma natural y correcta de hacerlo y puede ser que estemos causando pues, sin querer queriendo algún daño, ¿verdad?, en la formación de ese niño. Dice que todo ser social necesita la convivencia voluntaria y en ocasiones, ojo con esto, y en ocasiones forzadas con individuos de su misma especie. Claro, a veces tenemos que convivir de una forma forzada, por ejemplo, en el trabajo y en el trabajo yo no escojo a mis compañeros, a mis compañeros, yo no escojo a trabajar con Gloriana cuando llegué que ya estaba ahí y ¿qué me tocó? Conocerla, quererla, aceptarla y aguantármela, por darles un ejemplo, ¿verdad? Le estoy haciendo así vacilando, pero entonces esa es la convivencia forzada. Entonces, nos guste o no nos guste, esa convivencia se va a dar o voluntaria o forzada y de las dos maneras usted tiene la decisión final de cómo afrontar o cómo abordar este tipo de convivencia. Si es forzada porque fue el compañero que le pusieron a la par y usted no tuvo ni voz ni voto, bueno, ¿cómo asumo ese nuevo compañero? ¿Cómo lo abrazo? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo trato? Bueno, esa es su decisión, pero para que vean que a veces es voluntaria o forzada. Ahora, el ser humano es un ser social, eso es clarísimo, como hemos dicho tanto Gloriana como yo, eso es innegable, no serlo sería antinatural porque inclusive desde las épocas de las cavernas, desde las épocas de los cavernícolas, de los primeros homos que existían, salían a cazar en manada, ¿verdad? Eso es parte de la convivencia, salían a cazar en manada porque era más fácil cazar. Entonces, vean ustedes como siempre desde la aparición del ser humano tiene ese nivel de sociabilidad y necesita de la convivencia para lograr objetivos, solo, probablemente, muchos de estos hombres prehistóricos no hubieran podido cazar lo que cazaban, si, imagínense un cavernícolas diciéndole, yo me voy solo, yo voy a Carlos ese mamón y lo cazo solo y no le reparto a nadie, probablemente no lo pudo haber hecho y todavía hay gente y eso es lo que es curioso, todavía hay gente que cree que puede ir a lograr sus objetivos solos en la vida y al final podría ser que eventualmente haya uno que otro lo haga, pero cuánto dura y cuánto se desgasta y cuánto invierte en energía cuando acompañado es mucho más fácil. Hay un refrán que a mí me gusta mucho que dice que solo se llega lejos pero que acompañado nunca, nunca, nunca se detiene uno en sus metas y sus objetivos, ¿por qué? Porque es más fácil hacerlo. Cuatro factores que en algunas charlas ya los hemos visto pero que también encajan muy bien aquí que quiero compartirles a ustedes. Son cuatro factores, cuatro conductas humanas que tenemos siempre que los que ya hemos compartido me darán la razón que también pueden estar perjudicando su nivel de convivencia o de pronto pueden reforzarlo. Número uno, querer tener la razón. Siempre hablo con esta, querer tener siempre la razón puede ser un factor que perjudique tu nivel de convivencia. Ojo con eso porque hay gente que anda siempre predicando que tiene la razón y ahí pueden haber roces. Número dos, querer tener el control. Otra bendita maña que tienen algunas personas de querer siempre que todo se haga como ellos quieren, que todo se haga cuando ellos digan que todo se haga según ellos dan las indicaciones. Pasa mucho en familia. Pasa mucho en familia que a veces papá y mamá quieren tener siempre la razón y siempre el control. Me contaba un amigo, Rodrigo, que un día estos, bueno, un día estos, ya hace unos meses, el hijo, bueno, iban como a salir de la casa, ¿verdad? Y entonces Rodrigo llega y le dice al hijo, mira, ponete un suéter porque probablemente va a ser frío y se vuelve el chiquillo y le dice, papá, ¿por qué me tengo que ponerte un suéter y usted por qué no se pone un suéter? Y se vuelve el Rodrigo y le dice, no, póngase un suéter porque yo soy su papá y le digo que se ponga un suéter. Entonces dice que el chiquillo se vuelve y le dice, papi, pero que usted sea mi papá no quiere decir que yo me tenga que poner un abrigo. Dígame por qué yo me tengo que poner un abrigo. No solo que usted sea mi papá me tengo que poner un abrigo. Dice mi amigo Rodrigo que se le hizo la cabeza así, le explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque el chiquillo le razonó y le dijo, no, ¿por qué usted sea mi papá? Quiere decir que tiene que ponerse un suéter. Dele una razón, justifíquele realmente de por qué. Entonces, dice Rodrigo que en ese momento le dice, y perdón por lo que voy a decir, madre, yo no soy papá donde coger. Dice, me desbalanceó, perdí el control, no sabía qué responderle, el cabrón carajillo tiene la razón. Me dice, entonces no estoy preparando a coger. Entonces, ojo con estos dos elementos que puede ser que perjudiquen nuestra convivencia. Segundo, la seguridad, ¿verdad? Evidentemente, cuando yo busco tener razón, busco tener control, eso me genera seguridad. Cuando las dos primeras se alteran, la seguridad se altera y a veces mi convivencia la baso mucho en la imagen. Entonces, yo me voy a comportar de cierta manera con tal de que mi imagen se vea. Perfecta. Si hay algo que a mí no me conviene porque mi imagen se afecta, entonces yo no lo hago. Afectando inclusive la convivencia con los demás. Esos cuatro puntos me gusta siempre traerlos aquí. ¿Por qué? Porque son cuatro puntos que a todos nosotros nos ha pasado. A todos nosotros nos ha pasado querer tener razón, control, querer tener siempre la seguridad de que todo va a salir como yo digo y todos nos estamos preocupando por la imagen de una u otra manera. Quien diga que no se preocupa por la imagen yo creo que está mintiendo. ¿Por qué? Porque todos de una u otra forma queremos vernos bien, escucharnos bien, sentirnos bien, caerle bien a la gente o a la gente que queremos caerle bien. Entonces, ahí viene el factor de imagen. ¿Cómo ven ahí? Pongan en el chat cuál de los cuatro, escriban en el chat a cuál de los cuatro factores a ustedes les cuesta más lidiar para la convivencia. ¿Cuál creen que sea el factor que más cuesta en la convivencia? Me gustaría leerlo ahí en el chat. ¿A cuál le apuntan más? Vamos a leerlo aquí. Seguridad, seguridad, razón y control, 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 razón, razón y control, control, seguridad, seguridad, razón, control, 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 seguridad, razón, control, imagen, una imagen, menos imagen, ¿verdad? Tienes razón, control, seguridad, control, sí, entre control, seguridad y razón. Sí, ahí es donde está, esos dos factores son los que más perjudican en realidad la convivencia, para querer tener la razón y querer tener el control. Pasa muchísimo en las relaciones de pareja, cuántos pleitos echa uno con la doña porque pone el azúcar en un lado y la doña dice que es en otro, porque esa ventana la abre y la otra no la abre. entonces ahí se pone fea la convivencia, se pone así, con caras y trompas y todo. ¿Por qué? Porque alguno de los dos quiere tener la razón o el control. Entonces, realmente analicemos si vale la pena siempre querer tener la razón o si vale la pena siempre querer tener el control o mantener la imagen. Valoremos eso, realmente eso nos va a ayudar mucho a la convivencia. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de valores. Este es un tema que de una vez hago esta advertencia positiva. Los valores son individuales. Los valores son de cada uno de ustedes. No existe un manual de valores colectivo y están enmarcados por muchísimos factores que como hablamos antes con la convivencia se repiten aquí. Crianza, educación, inclusive temas religiosos, ¿verdad? Y experiencia de vida. Sin embargo, existen valores que podemos considerar universales que de pronto podríamos sacar a flote. Por ejemplo, el respeto, la solidaridad como valor, el compromiso, la lealtad. ¿Cuál otro puede aparecer por ahí si quieren ponerlo en el chat que ustedes consideren un valor importante? Son valores, todos son valores. la tolerancia dicen por ahí en el chat. Hay varios, varios en respeto, vuelven a repetir, la responsabilidad también es un valor. La honestidad dicen por el chat, la empatía, la excelencia. Bueno, infinidad de valores existen y va a depender mucho de cada uno de ustedes cuál es su escala de valores. lo que sí quiero dejar claro es que son individuales y que muy importante es entender que la definición de respeto que yo tengo es diferente a la de Gloria. La definición de honestidad que yo tengo es diferente a la de Gloria. Ahí es donde tenemos que parar un momentito y entender eso. Ahora, como les decía, va a depender de mucho como yo fui creado. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles así básicamente algo cotidiano. Algunas personas el valor de la puntualidad es un valor. Para algunas personas la puntualidad es un valor. Porque puede estar relacionado con el respeto o la responsabilidad. Hay gente y tal vez ustedes conocerán alguno. Hay gente que dice llegué tarde pero llegué. Tarde pero seguro. Aquí estoy cumpliendo. Y yo estoy hace 15 minutos esperando y yo estoy así como no puede ser que este tipo juegue con mi tiempo. ¿Por qué? Porque de pronto la interpretación que yo doy de puntualidad es estar 15 minutos antes. Pero la interpretación que esa persona tiene de puntualidad es llegar. Como sea, pero llegar. Entonces, vean ustedes la diferencia de lo que puede ser la definición del valor en cada persona. De ahí la importancia y eso se los paso como un tip. Se los dejamos como un tip. De ahí la importancia es que, por ejemplo, en entornos familiares se construyan los valores en conjunto. No sean solo lo que papá y mamá definan como honestidad o puntualidad. Sería muy interesante y sería una dinámica muy rica familiarmente hablando. Y ya que cuando sus hijos tengan un poco más de conocimiento del tema, o sea, de pronto puede ser a los 5, 6, 7, 8 años, en familia definamos qué es respeto. En familia construyamos la definición de responsabilidad. Entonces, el más chiquillo de todos, pongámosle Matías, Matías va a decir para mí responsabilidad es esto, bla, bla, bla. Por allá Antonio va a decir para mí responsabilidad, bla, bla. Y el papá y su mamá dicen su definición. Entonces, ahí con lápiz y papel como familia construyen. Entonces, respeto es en esta familia esto, esto, esto y esto. Y después va con otro valor y los valores que ustedes quieran. Pueden ser 5, 6, 7. Eso sí, hay valores fundamentales y les voy a dar un tip. Por ejemplo, el respeto, con el respeto podemos abarcar puntualidad, responsabilidad, tolerancia, empatía. En el respeto se pueden encerrar esas cuatro. Entonces, si lo vas a hacer a forma familiar, no se llene con un decálogo de valores ahí, 10 valores pegados en el refri. No, haga 5, 5 fáciles. Que los chicos lo agarran y lo interpreten súper bien. Los pegan al refri, eso sí, se los repasan y eso es la construcción familiar de valores. ¿Qué ha pasado en nuestras generaciones? Por lo menos en la mía, que papá y mamá decían cuáles eran los valores y la definición que había que acatar era la de ellos y a veces yo ni la entendía y a veces yo decía que quiero decir mi tata con eso. Entonces, imagínense el chip de un chico de 8 o 10 años con esas definiciones adultas y ya las de experiencia y madurez. Por eso, en estos tiempos donde además los chicos tienen mucha información en la mano, donde pasan buscando información en Google, en todos estos lados, es importante que ellos formen parte de esa definición para no tener digamos pleitos a futuro. Ahora, quiero que nos volvamos, quiero que apunten en su hoja tres de sus valores. ¿Cuáles son los valores que ustedes tienen? Apunten tres, nada más, básicamente, ¿cuáles son esos tres valores? Vamos a dar para esto unos 30 segundos. Apunten en esa hoja lápiz que tienen ahí a la par, ¿cuáles son esos tres valores que ustedes tienen? Traten de apuntarlos ahí, solo tres de todos los que tienen. Ok. Para los que ya los tienen, que tienen esos tres valores ahí definidos, vayan apuntándolos ahí, dice Herrera Díaz que ya está listo, ya los tienen. Para los que tienen esos tres valores, vamos a hacer esta siguiente dinámica. Van a numerar del uno al tres esos valores. ¿Cuál es el número uno? ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es el tres para ustedes? Eso es muy personal. Enumeren nada más. Dice Ana que ya, dice Hazel que ya los tiene. Aquí hay uno, amor a Dios, respeto y honestidad. Ok, perfecto. Espiritualidad ya, ahí está, responsabilidad, integridad, bondad. Dice Fabiola y Randall que listo. Bueno, esos tres que usted numeró y esto trabaja a nivel inconsciente. El que usted numeró, el número uno es el valor más importante para usted. Si usted puso de número uno responsabilidad, ese es su principal valor. Si puso de número dos honestidad, ese es el segundo valor para usted y ahí va a ir numerándolo. Eso es un ejercicio que podemos hacer en familia, es un ejercicio que podemos hacer en el trabajo con los colaboradores, es un ejercicio que podemos hacer en grupos y esto nos va a reflejar por ejemplo cuáles serían eventualmente los parámetros de conducta y de convivencia de una persona. Si Loriana numeró como número uno responsabilidad, entonces yo que conozco a Loriana y sé que la responsabilidad es el valor más importante para ella, yo voy a generar mi convivencia, mis acciones en aras de que la responsabilidad o la definición de responsabilidad que ella tenga no tenga conflicto conmigo. Pero si yo sé que Loriana es muy responsable porque así me lo ha manifestado, pero a mí me importa poco. Entonces ahí es donde la convivencia se complica montones. Importante, ¿qué define mis valores? Otra gran pregunta, ¿qué define mis valores? Tal vez me gustaría leer un poco los valores, tal vez que, porque son un montón para compartir un poquito honestidad, formalidad y puntualidad. Amor, responsabilidad y respeto, espiritualidad, confiar y ser sincero, respeto, responsabilidad, puntualidad, la verdad es un valor, puntualidad y respeto, respeto, compromiso, honestidad, amor, respeto, solidaridad, mucho el respeto, ¿verdad? Esfuerzo, paciencia, empatía, puntualidad, honestidad, vamos a ver cuál es diferente, libertad, justicia, empatía, solidaridad, responsabilidad, vamos a ver, amabilidad, colaboración, que son otros valores, integridad, lealtad, vamos a ver por acá, servicio es otro valor, sí, sinceridad, honradez y moral, muy bien, verdad, honradez, empatía, tolerancia, bueno, amor, que es otro valor, verdad, la puntualidad, escuchar, es otro valor, la escucha, sí, Alan, tal vez, quería agregar ahí, digamos, en lo que estabas hablando, de la definición de valor, que si bien es cierto, puede haber un concepto general, voy a decir, esto es el respeto, esto es la tolerancia, esto es la responsabilidad, con lo que comentaba Alan, ¿por qué se convierte después, en algo individual? Bueno, porque el valor se traduce, en una conducta, en un comportamiento, en un estilo de vida, incluso hasta una forma de vivir, me puede determinar todo esto, entonces, porque había ahí algunas, este, dudas, digamos, o en eso, algunos comentarios, sí, puede haber, hay un concepto general del valor, por decir, el respeto es esto, verdad, hay un concepto general, pero el cómo yo aplique a mi vida, el respeto, y qué es para mí el respeto, y qué significa para mí el respeto, en el trabajo, en la casa, en el barrio, con los vecinos, o sea, en cada ámbito de mi vida, eso es lo que es muy personal, y muy subjetivo, ¿por qué? Porque todos somos diferentes, tenemos diferentes comportamientos, diferentes familias, diferentes historias de vida, y diferentes formas de ver el mundo, entonces, a partir de eso, es que el valor, tampoco podemos juzgar, verdad, y decir, ay, qué barbaridad, verdad, es que yo soy así, porque el otro no tiene este valor, o porque el otro no se comporta, de X o Y manera, y ahí es donde este tema, de la convivencia, se vuelve bonito, porque vemos que no es fácil, la convivencia, es complejo, es compleja la convivencia, entonces, aquí es donde el tema, que estamos viendo hoy, no es por casualidad, es porque es un tema difícil, o sea, es complejo, el poder vivir en una casa, en un trabajo, en un entorno, en una sociedad, y de repente, todos somos diferentes, verdad, entonces, por ahí, era lo que quería agregar. Claro, claro, no, y también hay que tener algo presente, y se lo digo, con toda confianza, hay que ver también, hay que recordar, que las generaciones van evolucionando, o van cambiando, no vamos a, este no es el espacio, para decir si para bien o para mal, pero van cambiando, entonces, como van cambiando, también, yo me acuerdo que en mi generación, si yo tenía una opinión diferente, fuera buena o mala, rapidito le torcían los ojos, rapidito le hacían una mueca, rapidito le decían, que ese callado, usted no opine, verdad, hoy, la dinámica con los jóvenes, con los niños, y con los jóvenes, es diferente, los modelos de conducta han variado, han cambiado, la convivencia ha cambiado, y no podríamos, o no se debería, este, estar tratando de usar patrones, de otras décadas, aplicados a la década de ahora, a este momento, porque simple y sencillamente, pues todo ha evolucionado, todo ha cambiado, como usted fue criado, en los años 70, 80, es muy diferente, como se están criando los jóvenes, en los primeros 10 años, de este nuevo siglo, o inclusive, después del 2010, entonces, esa es la parte, que también hay que tomar, en consideración, entonces, la pregunta aquí, es qué define mis valores, esa es la pregunta, que yo quiero, que tal vez usted pueda, responderse ahí, con su hoja, y lapicero, o por lo menos, se la lleve para su casa, es qué define mis valores, verdad, y esto también, sería una pregunta, muy interesante, para llevarse, a su familia, y preguntarle a su familia, bueno, qué define los valores, de esta familia, qué define los valores, de esta unidad de trabajo, qué define los valores, de esta empresa, verdad, porque, hablando de valores, hemos visto, que muchas organizaciones, cuando llegamos, están pegados en la pared, visión, visión, como ve, y valores, y bueno, nosotros, que nos toca ir a las empresas, a las capacitaciones, cuando usted llegue, y le pregunta, a los colaboradores, díganme los cinco valores, de su organización, se vuelven a ver unos a otros, y ni siquiera se lo saben, verdad, ¿por qué? porque son cosas, que están pegadas en una pared, pero nunca se desarrollan, o casi nunca se toman, se dan por sentado, y es uno de los grandes errores, de los valores, darlos por sentado, darlos por entendidos, y darlos por vividos, y nuestra responsabilidad, de pronto, como líderes de familia, de organizaciones, es estar retomando, el tema de los valores, cada cierto periodo, y volver a calibrar, qué son los valores, y cuáles son los valores, que estamos conviviendo, para poder tener claridad, a la hora de nuestras acciones, si no, va a ser algo parecido a esto, vamos a decir, la metáfora me sale, es como cuando usted tiene, una mata, una enredadera, estas bonitas, que hay ahora, con flores moradas, y todo esto, y se la ponen en una cerca, para que se vaya cubriendo la cerca, si usted no va, por lo menos, cada dos días, a guiar, como va creciendo la cerca, a enredarla, como usted quiere, que se vaya enredando, la cerca agarra, para donde sea, la mata agarra, para donde sea, sube, baja, invade el vecino, se va por flores, exactamente, esos son los valores, los valores, en una organización, en una familia, usted tiene que estarlos calibrando, porque, por las diferentes experiencias, de cada uno de los miembros, de la organización, sea familiar, o laboral, los valores, pueden irse, tomando otra interpretación, otra definición, y ahí es donde vienen, los problemas de convivencia, ok, vamos a seguir, con esta otra, ok, aquí, otra frase, que a mí me gusta mucho, que ya hemos compartido, en estos espacios, y que nos puede ayudar, un poco, al tema de la convivencia, es la famosa frase, de el mapa, no es el territorio, y se las vuelvo, las vuelvo a explicar aquí, porque, aplica también, para temas de convivencia, esto es como que yo quisiera, conocer Cartago, y me llevo un mapa de heredio, para conocer Cartago, voy a lograrlo, no lo voy a lograr, ¿qué es el mapa? el mapa, hace referencia, a todo el constructo, que hemos tenido, a lo largo de nuestra vida, como hablamos al principio, creencias, educación, experiencia, todo eso, ese es el mapa, entonces con todo lo que me ha pasado en la vida, con todo lo que yo creo, y todo lo que, yo asumo, que es así, entonces yo construyo, un mapa, sobre el cual, yo, voy utilizando, por ejemplo, sobre el cual yo utilizo, para guiarme a la vida, pero resulta que mi mapa, ojo, en mi mapa de valores está, honestidad, respeto, transparencia, lealtad, pero llego a la oficina, y entro con mi mapa, bajo el brazo, ahí camino, y cuando llego, me encuentro un equipo de trabajo, donde de pronto, la lealtad, no es un valor, donde de pronto, el orden de los valores, es diferente, donde ni siquiera, el valor que yo tengo, existe en esa organización, y eso no quiere decir, que sea malo o bueno, sino que simplemente, no es considerado, como uno de los pilares, ¿qué hago en ese caso? Bueno, tengo dos opciones, seguir con mi mapa, ¿verdad?, de valores, de crianza, a ver cómo me va, en ese nuevo territorio, o, modificar mi mapa, ampliarlo, y por ejemplo, agregar ese valor, que yo no tenía contemplado, pero que la organización sí, o ampliar mi definición, de lo que yo entiendo, como respeto, agregando lo que la organización, entiende como respeto, para poder tener, un mapa actualizado, y de pronto, poder entrar, a ese territorio, con una mejor guía, eso, es por hacer, digamos, un ejemplo, de lo que podría ayudarnos, a esta frase, entender que, mis valores, son un mapa personal, que me va a servir, sí, pero que de pronto, voy a tener que ajustar, dependiendo del territorio, en el que yo esté, siempre y cuando, no vaya en contra, ojo, no vaya en contra, de mis principios, que es muy importante, porque tampoco, si yo entro a un lugar, y me dice, no, aquí el valor número uno, es mentir, no es que yo me voy a poner a mentir, verdad, o sea, lo empiezo a ajustar, entonces, esto es muy interesante, porque nos va a ayudar mucho, a entender, cómo, podemos interpretar, esto de los valores, voy a ponerles un ejemplo, hipotético, ok, resulta que, imagínense, en esta situación, hay una señora, es totalmente ficticio, hay una señora, que tiene dos hijos, tiene un día, y medio, de no vale de comer, a sus hijos, son, están en una situación, muy dura, muy difícil, la señora, no tiene trabajo, no tiene dinero, pide dinero, y nadie le presta, pide comida, y nadie le hace caso, tiene un día y medio, de no comer, junto con sus hijos, la señora va caminando, se encuentra en la panadería, pide pan, pide que le regalen pan, y el panadero, le dice que no, entonces, la señora opta, por robarse, dos bollos de pan, por robarse, dos bollos de pan, con tal, de darle comer a sus hijos, le voy a hacer, dos preguntas, tal vez, por echarla, puedan responder, la señora, es honesta, sí o no, y la señora, es responsable, sí o no, vamos a ver, qué dice el chat ahí, vean la situación, llega, pide pan, y no le dan, se roba los dos bollos de pan, para darle comer a sus hijos, es la señora honesta, sí o no, es la señora responsable, sí o no, la señora se está robando, eso es honesto, algunos me dicen, sí, algunos dicen ahí, que no es honesta, pero que es responsable, con sus hijos, entonces, eso es un caso hipotético, y me gusta siempre traerlo, por lo siguiente, y esto puede ser algo, que genere polémica, sin embargo, es algo que para ampliar, un poco el panorama, en una situación determinada, los valores son circunstanciales, muchas veces, nosotros mismos, hemos hecho circunstanciales, los valores, dependiendo de lo que está pasando, en el ejemplo hipotético, que estoy dando, la señora es honesta, definitivamente no, porque robó, pero podríamos decir, que en cierta parte, es responsable, porque está buscando, de cómo darle a comer a sus hijos, está cumpliendo, con su responsabilidad, de madre, pero usted me puede decir, no, porque si fuera responsable, no daría ese ejemplo, a sus hijos, pero yo le diría, es honesta, al entender su situación, y al querer darle a comer a sus hijos, y por eso roba, entonces ven como, como estos los valores, a veces nosotros los queremos medir, en blanco y negro, y los valores, no se pueden medir, en blanco y negro, los valores son circunstanciales, en algunas ocasiones, son realmente, algo muy, muy amplio, demasiado grande, y ya lo hemos hablado, en algunos momentos, vamos a tener, que entender, el mapa del otro, la situación del otro, cómo fue creado, cómo fue educado, cómo ha sido su experiencia, para poder captar un poco, cómo son sus valores, inclusive la responsabilidad, vea qué valor, a mí me encanta la responsabilidad, pero la palabra, etimológicamente, se define como, la habilidad de responder, responsabilidad, es la habilidad de responder, y mi habilidad de responder, va a estar limitada, a mis habilidades, aprendidas en la vida, entonces con las habilidades, que yo aprendo, que yo, me han dado como herramientas, con eso voy a responder, y de pronto, Loreana tiene más habilidades, que yo, u otras habilidades, entonces su respuesta, va a ser diferente a la mía, y no por eso, ella va a ser más responsable, o menos responsable, que yo, si nos vamos a la definición, etimológica, de la palabra, entonces hay muchas consideraciones, que debemos tener, o por lo menos tratar, de ver, cuando hablamos de valores, yo obviamente tengo mis valores, usted tiene sus valores, los dos tenemos valores, y los dos tenemos que respetar nuestros valores, pero yo tengo que hacer el esfuerzo, de entender el mapa, de sus valores, para poder tener una buena convivencia, con usted, si eso no lo logramos, se nos hace un poco difícil, por ahí, difícil el ejemplo de la señora, verdad, es un ejemplo polémico, es un ejemplo, que podría ser como, como hasta discusión, verdad Lori, es todo un examen, verdad, es un dilema, moral, verdad, un poco, que de hecho aquí, una de las participantes, pone moralmente no, pero el valor del amor, si prevalece en ella, verdad, y aquí vemos esa parte, de los valores de ella como persona, y bueno, hay valores también sociales, o sea, parámetros morales, en los que si decimos, bueno, esto está bien, o esto está mal, pero es todo un dilema moral, verdad, porque, es decir, bueno, muero de hambre, y le doy a mis hijos, tengo la posibilidad en este momento, no estoy siendo honesta, verdad, estoy robando, pero bueno, y si no lo hago, ¿qué va a pasar? ¿nos vamos a morir? Bueno, o hay otras posibilidades, o sea, es que esto es abierto, y aquí hay muchas, muchas opiniones, veo de la gente, que depende de las circunstancias, por aquí también me llamó la atención, que hablaron de la ética, verdad, que la situación que se plantea, debería entenderse desde la ética, que es lo debido, y lo correcto, hay que estar, ah, bueno, esta me llamó la atención, hay que estar en la situación, verdad, para ver qué se hace, es muy fácil, a veces sí juzgar, y decir, lo que ahora hablábamos, esto está bien, o no está bien, actúo bien, actúo mal, que ahorita está pasando, por ejemplo, con lo del aislamiento social, la gente que sale, verdad, entonces, qué barbaridad, porque salió, lo juzgamos duramente, y no sabemos la situación, puede ser una persona, puede ser esta señora, que esté saliendo, a ver, qué obtiene de comida, quién le pide, y por eso es que anda en la calle, o sea, es ese juzgar desde afuera, y eso es muy importante, en los valores, también, comprender, y respetar, verdad, y eso perjudica la convivencia, o sea, ese juzgar, va a perjudicar, obviamente, la convivencia, y la forma en que yo percibo, mis relaciones con los demás, entonces, para eso es nada más, por eso decía, que esto es un tema, es un tema enorme, verdad, que se divide, lo hemos tratado de acomodar, en dos definiciones muy grandes, pero que es una pincelada, y es una pincelada, porque el resto del cuadro, usted tiene que terminar de pintarlo, en su casa, tiene que terminar de hacerlo, en su casa, junto con su familia, esto es lo que estamos abriendo, es la puerta, la posibilidad, de que usted valore, cómo está haciendo su convivencia, con respecto, y sostenida en sus valores, para, con el entorno, que usted se esté manejando, verdad, estamos en épocas diferentes, épocas, este, atípicas, donde la convivencia, tiende, a tener más relevancia, porque algunas personas, sí o sí, están conviviendo más tiempo, entre paréntesis, normal, que deben estar conviviendo, entonces, una de las herramientas, que estamos proponiendo aquí, es agarrarnos fuerte, de los valores, como familia, como trabajo, como organizaciones laborales, para poder seguir adelante, si no lo hacemos de esta manera, pues, vamos a tener varios conflictos, no sé, Víctor, quería preguntarle a Víctor, si quiere, pasar, lo del formulario, antes de continuar, a Víctor, o a Marvin, el formulario, de inscripción, de inscripción, para, para, para que lo tengan ahí, en el chat, y de evaluación, yo creo que no, lo han pasado, entonces, tal vez, bueno, para que ustedes lo llenen, se inscriban, y se, y se, y evalúen, la charla, del día de hoy. Si quiere, Víctor, damos para que ustedes, expliquen un momento ahí. Muy buenos días, felicitarlos, y agradecerles, a todos los participantes, el día de hoy, ya se compartió en el chat, el link, para, la matrícula, cualquiera, si alguno tiene algún problema, bueno, algunos les ha ido contestando ahí, porque tienen problemas de, de conectarse, ¿verdad? o de, llenar el formulario, básicamente, el link, ya se les pasó, les recomiendo, copiarlo, de atrás hacia adelante, porque a veces queda ahí, algún, dígito, sin copiar, entonces, a la hora de llevarlo a la página, a la, puede ser, internet, o, o, o Google Chrome, y ahí, pegarlo, y automáticamente, se les va a cargar el formulario. es importante, además, recordarles, de que, en el, uno de los requisitos, es poner el correo electrónico, traten de hacerlo, bien claro, y no equivocarse, porque, a la hora de, de, mandarles los certificados, hay un, una imposibilidad, por algún error, que hayan hecho, así que, yo les invito, para que, llenen el formulario, cualquier duda, pueden hacerlo por el chat, también, y ahí estaríamos contestándoles. Víctor, también, comentarles, que este link de matrícula, es para este evento, de las 10 de la mañana, es para el evento, de las 10 de la mañana, si alguien participó, también, en el de las 8 de la mañana, esa, es, como diría uno, es un enano, de otro cuento, esta es, la matrícula, del evento, de las 10 de la mañana. Es correcto, es correcto, el de la mañana, ya quedó cerrado, algunos, comentaron ahí, de que ya estaba cerrado, no, cerrado el link, de la mañana, el de 10, el de las 10, a las 11 y 30, es el que acabamos de pasarle, y ya se lo voy a cargar nuevamente, para que, verdad, y, recordarles, que a las 2, vamos a tener, otra actividad, para él, va a haber otro link, entonces, para que no se confundan, por favor, Víctor, también compartirle, a la gente, que, este, estamos teniendo, prácticamente, ya en el orden, de las 700 personas, por día, participando, por lo cual, la cantidad, de certificados, que se están haciendo, es, es inmensa, para los volúmenes, que manejábamos, antes de la pandemia, por lo cual, tener una paciencia, por lo general, está durando, 48 horas, hábiles, en llegar, los certificados, a los correos electrónicos, estoy compartiéndole, en el chat, en este momento, un correo electrónico, que es, vivebien, arroba, ccss.ca.cr, si alguno, ha tenido problema, para recibirlo, puede escribirnos, por ese correo electrónico, y ahí mismo, le damos ya, la atención, individualizada, más sin embargo, sí, les puedo decir, que cerca del 5%, de las personas, que se matriculan, ponen mal, el correo electrónico, etcétera, y esto es un proceso, automatizado, verdad, en el momento, en que se agarra, la base de datos, de correo, para emitir, los certificados, si vienen errores, en cómo transcribieron, el, el correo electrónico, o el número, de cédula, simplemente, el título, no va a salir, entonces, es, es importante, que a la hora de llenar, el link de matrícula, que en este momento, le estamos, compartiendo, vía chat, tengan mucho, pero mucho cuidado, a la hora de, poner, el correo electrónico, y el número de cédula, esos dos valores, son fundamentales, que vengan bien depurado, con buena calidad. Es correcto, es correcto. Perfecto, nada más, nada más, tener presente, el, la edición de correo es, vivebien, a todo pegado, arroba, ccss, punto sa, punto cr, para que lo tengan ahí presente, lo vean, y también es muy importante recordar, que cuando se les envía el certificado, si alguno cree que no le llegue, revise su bandeja de correo masivo, puede ser, que sea la primera vez, que, que, le escribimos, nuestro correo, llega a su, a su bandeja de masivos, y por eso usted no lo esté viendo, en su bandeja de entrada, en el correo, entonces revise ahí las dos bandejas, para tener, descartar que no haya caído ahí, en la bandeja de vacíos, ok, continuamos. perfecto. Alem, sí, Lori. Tal vez hay, un comentario, bueno, hay montones de comentarios, pero uno de una experiencia, dice NS Flores, dice, a mí me pasó con mi hija, que quería unos meneitos, y como no tenía, no tenía dinero, se los robó, tenía cinco añitos, llegó a casa, y se puso a llorar, por lo que hizo, y lo resolvimos, regresando al lugar, y corrigiendo el acto, fue increíble, muy buena experiencia, con lo que estamos conversando, verdad. Gracias por compartir eso, porque realmente, son ejemplos de vida, que a ustedes les ha pasado, y que para todos los demás, que estamos aquí, pues es, es inspirador, escuchar que, esas conductas, todavía se están dando, en épocas que a veces se juzga, que la gente no tiene valores, pero yo sé que todos ustedes, y cada uno de ustedes, están llenos, de buenos valores, siguiendo con esto, vamos a ver, ¿qué necesitamos entonces, para construir una convivencia sana? Bueno, entre todo lo que hemos hablado, vamos a repasar un momento, entender que los valores, es algo muy personal, y no puedo generalizar, de que mis valores, deberían ser de los de todos, empecemos por ahí. Segundo, que la convivencia, es una construcción, también individual, dependiendo de mi crianza, educación, inclusive aspectos religiosos, y experiencia de vida, por lo tanto, no debería estar juzgando, como bueno o malo, la convivencia de los demás, sino entiendo, en el trasfondo, de por qué se comporta, cómo se comporta. Sin embargo, hay algunos aspectos, que nos gustaría repasar, para que ustedes vean, cómo podría ser, una convivencia sana. Número uno, el valor del respeto, que hemos hablado, que es muy grande, es muy amplio, y perfectamente, podríamos meter por ahí, algunos de los otros valores, que hemos hablado. La aceptación, la aceptación, es algo enorme, ¿por qué? Porque cuando yo acepto, como es la persona, con la que yo trabajo, cuando yo acepto, a mi pareja, a mis hijos, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, la aceptación me permite, abrazar la diferencia, me permite, de pronto, no juzgar, tan fríamente, y me abre puerta, a una convivencia, más positiva. La aceptación, inclusive, es más grande, que la tolerancia, porque la tolerancia, tiene un trasfondo, que nos hace, inconscientemente, pensar en que tengo que aguantar, 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 hasta donde yo pueda. ¿Sí? Hay un micrófono abierto ahí. ¿Ok? Le vamos a pedir que cierren los micrófonos. Listo. Muchas gracias. La tolerancia tiene, hasta cierto punto, un límite, porque va a depender de mi incapacidad de aguantar, de tolerar, como dice la palabra. En cambio, la aceptación va un paso más arriba, un paso más hacia acá. ¿Sí? Yo estoy, este, me escucho. Ya. Ok, listo. Ya, perfectamente. Listo. Entonces, porque yo estoy abrazando la diferencia, y ya no estoy aguantando, sino que estoy aceptando. Segunda herramienta, revisar nuestros procesos de comunicación, y para eso tenemos aquí en Vive Bien, unas charlas increíbles, sobre cómo mejorar procesos de comunicación. Estén atentos, para que puedan mejorar esos procesos. Y ya lo hemos venido hablando. Otros tres elementos, revisar sobre inteligencia emocional, que de hecho tenemos, y ya tuvimos, perdón, esta mañana, una charla sobre inteligencia emocional, pueden buscarla más adelante en el canal de YouTube, sobre los elementos de la inteligencia emocional, que nos podrían favorecer la convivencia, el tema de la empatía, que básicamente es ponernos en los pies de la otra persona, ¿verdad? pero ojo, y como dice Loriana, sin juzgar, que es muy importante, sin juzgar, libre de ser ese juez, ¿verdad? lapidante, en blanco y negro, simplemente es poner un poco los pies de la otra persona, para poder entender su contexto. Y la confianza, la confianza, lo dice el autor Stephen Covey, la confianza tiene cuatro pilares muy importantes, que es la integridad, la intención, las capacidades que yo tenga, y los resultados que yo tenga. Yo voy a ser un sujeto de confianza, siempre y cuando sea íntegro, mis intenciones sean claras, mis habilidades sean las correctas, y mis resultados sean visibles. Si hay congruencia en esos cuatro pilares, la gente confía en mí. Si la gente confía en mí, la convivencia se hace muchísimo más fácil, y más positiva en la familia, la comunidad o el trabajo. No sé, ahora sí abrimos espacio para consultas, preguntas. Lori, si querés agregar algo ahí. Bueno, muy bueno. Agregar que el tema de la convivencia es súper amplio, ¿verdad? Ahí, Alan nos comenta algunos principios, ¿verdad? De convivencia. Como dice, el solo hablar de comunicación, es todo un tema. Solo hablar de confianza, es todo otro tema, ¿verdad? Solo hablar de empatía, es todo otro tema. Entonces, bueno, son como elementos, ¿verdad? Tips, que nos pueden ayudar para ir tomando conciencia de cómo está nuestra convivencia. Yo siempre, en este tema, pregunto, ¿cuál es la persona más difícil con la que a usted le toca convivir? Y entonces empiezan, ¿verdad? Mi marido, la suegra, el vecino, el chofer, el jefe, esto, el otro, ¿verdad? Y hasta la gente me asegura, es que si esa persona no existiera en mi vida, de verdad que yo fuera feliz. Entonces señalamos a los otros que están irrumpiendo en mi felicidad o en mi sana convivencia. Y bueno, después ponemos la imagen, ¿no? La persona más difícil con la que a usted le toca convivir es con usted mismo, ¿verdad? Entonces no nos vemos a nosotros mismos hacia adentro. Si yo no me llevo bien conmigo mismo o conmigo misma, difícilmente voy a poder tener buenas relaciones interpersonales con los demás, ¿verdad? Entonces eso también, ¿verdad? Tenemos que, y ojalá que esta charla, yo sé que sí, les va a ayudar bastante a tomar esa conciencia, ¿verdad? De cómo es que yo me comporto en el día a día, pero desde mi comportamiento, no desde los demás, que es lo que solemos hacer muchas veces. Tal vez leer algunos comentarios, muy interesantes los comentarios, dice, cuando noto que los estudiantes no conviven de acuerdo a los valores, investigo y me he dado cuenta que debo iniciar la educación con los adultos para que los chicos tengan un buen espejo de quienes aprenden. Ok. Floriana, si me regalas un segundo nada más para compartirles estadísticas que son súper interesantes, mientras los compañeros, participantes y compañeras van elaborando las preguntas y comentarios en el chat. Decirles que a este momento tenemos 229 personas matriculadas, 60 de ellas de San José, 25 de Alajuela, Cartago tiene 18 participantes, 33 son de Heredia, Guanacaste, en 59 participantes, casi a un participante de convertirse en la provincia de más personas que nos están siguiendo la plataforma. Y esto es muy interesante porque analizando la data son principalmente amas de casa que están siguiendo la transmisión desde Guanacaste y también estudiantes de colegio que se están integrando y eso es muy importante. De Punta Arenas, 17 personas de Limón, tenemos en este momento 14 participantes y personas que están en este momento fuera del país que no han podido regresar, se encuentran 3. Y de instituciones, bueno, es realmente una lista interminable, ¿verdad? Queremos mandarle de verdad un saludo muy fraterno, muy especial a todas las personas que nos están acompañando, incluso esta mañana mañana tenemos dentro de los participantes 7 personas que nos indican tienen algún tipo de discapacidad y eso es muy importante para la caja de poder llegarle a toda la población sin discriminación alguna, sin distingo alguno por discapacidad, pero también llegarle a todas las provincias del país. Entonces, nos sentimos muy contentos recordar que el link de la matrícula está en el chat y a los que nos faltan agradecerle mucho. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí hay una pregunta para Alan. ¿Lori? Sí. Ok, lo escucho. Sí, gracias, Lori. Algunos comentarios. Tenía un problemita ahí que no me permitía empezar. Dentro de los comentarios que se hacen, se indica, todo inicia desde el hogar. Algunos creen que los valores se enseñan en centros educativos, pero en realidad todo comienza desde el hogar. Al respecto que me dicen, por favor. No, totalmente es cierto. Recordemos que la familia es la cuna de la sociedad y no podemos dejar o pretender que un muchacho ya de 5, 6, 7 años hasta ese momento vaya a aprender valores en un centro educativo. O sea, tiene que llevar las bases desde la familia y la escuela o el colegio lo que hace es reforzar esas bases. A eso tiene toda la razón, Omar. Otro de los comentarios que hacen, los valores se negocian. Es una de las preguntas que hacen. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No sé si la palabra será negociar, porque la verdad no sé. Yo, como hemos hablado ahorita temprano, pueden ser circunstanciales, pueden ser circunstanciales, pero también recuerden lo que primero hablamos, los valores son individuales. Entonces, más bien se la devuelvo. ¿Usted negocia sus valores? Esa sería la pregunta que yo le devolvería. Si usted me dice no, entonces listo, no lo negocia. Si usted me dice sí, yo lo negocio, entonces esa es su respuesta. No voy a juzgar si su respuesta es buena o mala, simplemente es su forma de actuar y usted asumirá las consecuencias de sus actos. Entonces, ahí más bien la pregunta sería, ¿yo negociaría mis valores? Perfecto, Alan, otro comentario. Entender que lo que para mí es un valor, para otros no lo es, porque es un modo de vida de lo aprendido. Correcto, correcto. Hay gente, por ejemplo, y en esto es muy amplio, como hemos dicho, hay gente que, por ejemplo, tiene como valor cierta conducta y hay otra gente que no. Por ejemplo, la gente a veces dice la puntualidad es un valor, a algunos lo verán como una habilidad, ¿verdad? Porque ya el valor está, que es el respeto. Entonces, como les digo, es que esto es cada uno con su mapa, como fue creado, va a tener sus propios valores y los que son útiles o no para su vida. A partir de ahí, usted convive. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Usted es lo que tendría que ir haciendo yo? Viendo a ver si mi definición de los valores, si mis valores conviven o logran generar una convivencia sana con las demás personas y si no, ir ajustando lo que sea necesario ajustar. Por eso es que es un trabajo individual y muy bien decía Lloriana ahora, yo tengo que empezar por mí mismo, tengo que empezar a ver hacia adentro para ver si, como yo he convenido conviviendo, me ha sido realmente útil para alcanzar ese o mantenerme en ese camino de estado de plenitud, de bienestar, que todos queremos estar. Sí, Marvin. Alan, este otro que es muy importante también, desde que una persona comienza a hablar, ya usted percibe cómo es esa persona en cuanto a sus valores. Desde el mapa, desde el mapa a la persona que está escuchando, es que vamos al punto, o sea, esto va a ser como una rueda, una rueda, o sea, yo voy a interpretar desde donde yo quiero interpretar, ¿verdad? Si yo escucho a Marvin y lo escucho hablar y digo, ah, este Marvin es de esos dobles discursos, yo ya, esa es mi interpretación, pero no quiere decir que Marvin sea así, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Algo más ahí, Marvin? Ok, sí, otro que también está muy interesante, no puedo presumir de mis valores, prefiero que mis vecinos, mi familia, los identifiquen. Estoy, estoy de acuerdo con esa apreciación, uno no debería presumir de sus valores, debería de, de practicarlos y que las evidencias hablen por usted, ¿verdad? Este, también este, dentro de lo que hemos mencionado, Alan, el valor del respeto, tal vez que es muy importante a criterio personal, ¿verdad? De que, de que poder entender nosotros de que todos los seres humanos somos diferentes, tenemos una percepción diferente de la vida, cada situación, cada antecedente que ha marcado la vida de un ser humano, es una proyección en los valores que practica. Entonces, la no práctica es algo muy profundo, ¿verdad? Porque hay un antecedente ante cada ser humano, la situación que lo ha marcado o que no lo ha marcado y por eso yo no puedo decir que una persona no tiene valores. Es otra manera de vivir, otra manera de percibir las situaciones, pero dentro de ahí hay un gran ser humano también. Sí, eso que usted dice Marvin es muy cierto, o sea, todos tenemos valores en diferente orden y diferentes valores, pero todos tenemos valores. A veces el error que cometemos es compararlos con los nuestros y es ahí donde entonces vienen las discrepancías para convivir. Estaban preguntando ahí y que si me dan oportunidad es, me pidieron ampliar un poco el concepto de los cuatro pilares de la confianza. Ahí lo voy a repetir. Uno es la integridad, el otro es la intención con la que yo hago las cosas, positiva o negativa, y el otro son las capacidades o habilidades que yo tengo, ¿verdad? Para hacer lo que tengo que hacer, trabajo, en la casa, donde sea, y el otro son los resultados que yo dé. Entonces, yo puedo tener toda la intención, puedo tener toda la integridad, pero si no tengo las habilidades, no voy a ver resultados. Eso no va a generar confianza en el resto de las personas. Puedo tener resultados, pero ¿a qué costo? Tal vez mintiendo con malas intenciones, tal vez con mala integridad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, por eso digo, los cuatro pilares tienen que ir juntos. En la medida en que usted esos cuatro pilares los esté revisando, cada vez que quiera, usted va a ser un sujeto o sujeta de confianza, pero usted no puede hablar de confianza si usted no es íntegro, si usted no tiene buenas intenciones, si usted no tiene capacidades demostradas o no da resultados prometidos o que la gente espera. Lori, no sé si quieres sumar algo. Sí, hay una pregunta aquí interesante que dice, ¿cómo ser más empática con mis compañeros que son diferentes y son ellos los mejores y critican mis errores? Interesante. Interesante. ¿Le responde a usted o...? No, usted. Ok, súper. Bueno, a la persona que nos escribió, no sé si tienes el nombre ahí, pero, ¿cómo ser más empático? Yo creo que primero, desde mi experiencia, usted aplica ahí lo que le puede servir. Yo creo que uno tiene que entender el contexto de la otra persona. Pregúntese, ¿por qué será que mis compañeros andan diciendo que son los mejores y andan sacándome mis errores? ¿Cuál es la intención atrás de eso? ¿Será la intención de que yo mejore y tal vez la forma no sea la correcta? ¿Podría eventualmente también ponerme en los pies de mis compañeros y entenderlos o que se comportan así? Como bien decía Loria ahora, o sea, lo primero empieza por uno, adentro. A partir de ahí, yo tomo la decisión y la decisión no es solo suya. Entonces, usted decide si ser empática, si ver la forma de cómo generar más empatía hacia ellos. Ojo, que no quiere decir que usted ande buscando caerle bien a ellos. Si no, no viene usted entender el contexto de ellos para usted poder relacionarse mejor con ellos. Después vendrá si me cae bien o no. Pero la idea es, en términos, en entornos laborales, es cumplir, digamos, la tarea. Entonces, ¿qué ocupo? Buscar, ver la forma de cómo logro entender mejor quiénes son como personas para así poder relacionarse mejor como compañero de trabajo. Es complicado, ¿verdad? Porque, como dice la compañera, todos somos diferentes, ¿verdad? Y si algunas personas tienen un cierto tipo de comportamientos y yo otro, ¿verdad? Y cómo compaginar todas estas cosas y poder tener una sana convivencia. Creo que Alan por ahí mencionaba esa palabra, ¿verdad? Que es un arte, o sea, realmente es un arte, es un arte diario, dinámico, que lo que yo aplico como fórmula para llevarme bien con Alan, no puedo aplicar esa fórmula para llevarme bien con Marvin. Tengo que tener una fórmula para cada compañero de trabajo. ¿Y cómo lo consigo? Conociendo a las personas, compartiendo con ellas, ¿verdad? Relacionándome un poquito más que eso también ayuda mucho. Aquí dice una pregunta, Alan dice, gracias, muy interesante este nuevo enfoque de los valores. Mi pregunta, ¿los valores se pueden convertir en reglas? ¿Personales? Yo diría que personales, es un parámetro personal. Volvemos al punto, o sea, son individuales. Yo no puedo, por supuesto que la regla se quiebra, o sea, la regla es rígida, ¿verdad? Entonces, si usted va a vivir bajo esos valores estrictamente, como si fuera como una regla, pues puede intentarlo, pero siempre pensando que son sus valores y es sus reglas, nada más suyas, ¿verdad? Que puede manifestarse a los demás como usted es, como usted vive, sí, para que los demás tengan un contexto más amplio y usted como persona, pero siguen siendo solo sus valores, ¿verdad? Entonces, hay que tener también eso presente. Sí, hay bastantes comentarios, dice, por ejemplo, los valores no se negocian, dice Álvaro, pero coincido con ustedes, cada persona tiene su propio mapa de guía de vida, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ah, bueno, pero sí debemos de conocer nuestros valores, dice Ana, no solo lo que los demás vean en mí, claro, yo tengo que saber mis valores, cuáles son, hasta explorar, ¿verdad? cuáles son, tenerlos conscientes para poder saber cómo me manejo en la vida, ya que lo pueden interpretar como no es. ¿Qué más comentarios? Muchas gracias, excelente tema, los felicito, importante establecer valores para los miembros del hogar y cumplirlos, que era, aquí hay varias, de hecho, varios comentarios de lo que Alan comentaba sobre hacer los valores en la casa, ¿verdad? Entonces, si hacerlos, este, por ejemplo, toda la familia o desde lo que los papás piensan, no sé si quiere como volver a comentar esa parte. Ahí lo que comentamos es que un ejercicio que puede ser muy útil para establecer valores familiares es en lugar de que sea valor A, B, C y D dictado por papá y mamá sin derecho a voto, la idea puede ser juntar a toda la familia y decirle, bueno, yo papá, creo que un valor importante en esta familia es el respeto. A ver mamá, ¿cuál es un valor para usted? La mamá dice, mi valor puede ser la responsabilidad. Bueno, Pedrito, ¿cuál es el tuyo? Yo creo que el valor más importante es este. Y María, ¿cuál es el suyo? El mío va a ser este. Antes, también es importante esto, antes de iniciar este tipo de dinámica, yo tengo que explicar a los chicos qué son los valores, ¿verdad? Y eso es una gran pregunta, ¿verdad? Porque entonces, también me tengo que explicarme yo, ¿verdad? y a definirme qué son valores yo también. Entonces, yo creo que esa construcción es más integral, ¿por qué? Porque los valores de la casa, de la familia, van a ser construidos por todos. Entonces, hay algo de mí en esa construcción, en esa definición. Por lo tanto, yo lo percibo como más mío, lo integro más a mi ser y lo respeto más. Que simplemente me lo imponen, ¿verdad? Eso es lo que generalmente hacemos los adultos, tratar de imponer y a veces no funciona. Y luego, agregarle ahí tal vez la observación, ¿verdad? Ponemos, estos son los valores de la familia, pero, ¿verdad? Están ahí escritos que pasa lo de la organización, ahí están en la refri, pero acuérdense que los niños, los adolescentes, sobre todo los niños, ¿verdad? El aprendizaje es por observación. Entonces, yo le puedo decir, no mienta, pero si me ve mintiendo, va a aprender a mentir. Así yo le repito, no mienta por 100 años, se lo puedo repetir todos los días de la vida, pero si me ve ejecutando esa conducta, lo que va a aprender es lo que yo hice, no lo que yo dije, ¿verdad? Es por observación, aprendizaje vicario que llamaban, ¿verdad? Básico. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que decía Alan ahora, ser congruente. La típica, dígale, si llama a fulana, dígale que no estoy. La típica en las casas, creo que esto nos ha pasado, ¿verdad? Si buscan y es el polaco, dígale que no estoy. Entonces, ¿cómo voy a llevar a mí todo un discurso de valores y de honestidad en la casa? Si yo guía de la casa, padre de la casa, madre de la casa, no voy a ser congruente con eso, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, manejando en el carro, ¿verdad? Respeto, y papá aumentando a la madre por media carretera, no hay congruencia. Entonces, por eso le digo, ese es un tema que es muy bonito, pero que también hay que manejar con mucho cuidado, por ejemplo, en entornos familiares. Alan, señor. Alan, nos quedan dos minutos, unas recomendaciones para ir haciendo el cierre, por favor. Ok. Ok. No, lo que quería recomendarles era estos, estos, porque estos libros que a mí siempre me gusta dejar, bueno, ahí el qué nos llevamos hoy, que creo que era parte de lo que ya hemos comentado en el chat, todos y todos, ya hemos estado poniendo qué nos llevamos, y las recomendaciones, desde adónde yo, pues, he estudiado un poco el tema, hay dos libros de John Maxwell, que se llama El poder de las relaciones, y otro que se llama Sin límites, que lideran con máxima capacidad, y uno en especial que me gusta mucho que se llama Corazón de la Mente, que es un libro muy bonito, donde habla mucho de este tema, inclusive de valores, cualquiera de los tres puede ser muy útil para reforzar el tema que hemos hablado hoy, por si uno quiere buscarlo y ampliar más el corazón de la mente, también toca mucho el tema de entender la realidad de la otra persona, ¿verdad? Para poder tener una mejor convivencia. John Maxwell, que por algunos ya es conocido, es un gran escritor de liderazgo y habla mucho del autoliderazgo, ¿verdad? Que es una de las claves también de la convivencia. Y esas serían como las tres recomendaciones literarias que podría yo sumarle ahí a lo que hemos hablado. Para los que les gusta leer o descargar el libro, ahí también pueden comprarlo y darle un poquito más a esto. Y, pues, como recomendación final, sí. Dime, Marvin. No, no. No, no. claro. Ah, no. Es que le damos espacio a profundidad, Gloria. Ok. No, este, bueno, de mi parte he leído casi ahí, voy leyendo todo lo que ustedes van poniendo, muy interesante sus comentarios, este, también dando las gracias, saludando, y de verdad que nos complace muchísimo que esta información pueda ser de utilidad para sus vidas, pueda ser de utilidad hoy y ya a partir de hoy empecemos a practicar algunas de estas cosas en la convivencia que, va a ser siempre, siempre vamos a tener que convivir. Entonces, ¿cómo nos manejemos? Y una de las herramientas que aquí, porque, verás, este tema está enfocado del punto de vista de los valores como herramienta dentro de la convivencia, ¿verdad? Pero, abarca otro montón de cosas más que ahí Alan muy bien lo apuntaba en la charla. Entonces, de mi parte, eso sería que ojalá lo puedan aplicar, eso es lo más importante y, no, muchísimas gracias, un gusto haber estado compartiendo con ustedes y con mis compañeros también. Y, tal vez nos vamos pidiéndoles que por favor ahí en el chat nos digan de 1 al 10 cómo nos fue. Muchísimas gracias, Marvin. ¿No es el tema de la tarde? Para que lo repases. Hoy por la tarde estamos con el tema de solidaridad en tiempos de COVID-19, muy, muy alineado el tema de valores. En la tarde estaremos profundizando fuertemente sobre el tema de la solidaridad, la solidaridad que tiene que marcar nuestro comportamiento en época de crisis, no solamente en nuestro hogar y nuestros equipos de trabajo, sino también en la comunidad, en el barrio. Entonces, vamos a construir hoy sobre el tema solidaridad 2 de la tarde por esta misma plataforma de Vive Bien Digital en Zoom. Agradecerles a todos y que tengan un muy buen almuerzo, buen descanso de mediodía y estamos de regreso a partir de las 2 de la tarde. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.